Hoy, 27 de junio, se despiden más de 200 empleados. En el transcurso de esta semana, o al finalizar la semana, creemos que ese despido va a ascender a más de 400. Seguramente usted se pregunta por qué es tan cara la gasolina en el país, o por qué sube y baja tan repentinamente de precio. Pues bien, varios factores dependen de ello, y la gasolina por galón en este país se paga de la siguiente manera. A Ecopetrol se le paga por galón de gasolina oxigenada 4.987 pesos. Más IVA, más impuesto global, más tarifa de marcación, más tarifa de transporte de poliductos, más tarifa de transporte de alcohol, más margen de plan de continuidad, más la sobretasa a la gasolina. Eso da como resultado un valor de 8.006 pesos. Eso quiere decir que en Pereira los distribuidores de gasolina, según los valores fijados por el Ministerio de Minas, puede vender el galón con 428 pesos de diferencia, y según dicen ellos, para poder sostener el negocio, mínimo deberían ganar 600. No es posible la permanencia de las estaciones de servicio en unas condiciones de trabajo a pérdida. Vender un galón de gasolina hoy está costando al más eficiente 600 pesos, y estamos con unos ingresos por galón de solo 428 pesos. Mañana el presidente nacional de Fendi Petróleo se reunirá con el ministro de Minas para tratar de llegar a un acuerdo. De no ser así, la cifra de despedidos podría pasar de 200 a 400 en menos de una semana.